Y llora por otro lugar, la puerta es pobre, no te puedes caminar, aunque estás en ciudad, enciendo la luz en la oscuridad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que yo no voy a poder cantar esta canción. ¿Por qué decís eso? Porque no traje una vela. ¿Y para qué querés una vela? Para encender una luz, como dice esta canción. No, no entendiste. No necesitabas de una vela. Una luz se enciende cada día que hablamos de Jesús a nuestros amigos, o cuando nos portamos bien. Ah, por eso no nos tenemos que callar. Claro, tenemos que hablar de Jesús a todo el mundo, ni tampoco a esconderla. Una luz nunca se puede esconder, nunca. ¡Pipe, pipe, chupio, 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 chupio. ¡Suscríbete al mío! Venga a la risa, la luz de Jesús, que brilla en todo el mar, no la puede ser posible. No te puedes casar, a esta necesidad, y sin de una luz, en la oscuridad, no la puede ser posible. No te puedes casar, a esta necesidad, y sin de una luz, en la oscuridad, no la puede ser posible. ¿Dónde? Vos, tu mamá, tu papá, ya conocen a Jesús, pero no es un hijo de hija, hay mucha, mucha gente que todavía no sabe de ese tipo de hija. Así que vamos, chicos, vamos, vamos todos juntos a llevar la luz de Jesús. Uy, uy, yo tengo a mi abuelo, que no conoce a Jesús. Y yo, y yo de mi maestra, que tampoco conoce a Jesús. Y yo mi compañerito de colegio, que está triste. Y yo, a mi tío, a mi tía, 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 a mi tía. ¡Woo! ¡A la piel, a la piel, a la piel, a la piel. ¡A la piel! ¡A la piel! ¡A la piel! ¡A la piel! ¡Bravo! Para ella, para ella, para ella.